Ay el Saraja, que bonita aplicación No, yo no lo voy a bajar No, no, es que no lo voy a bajar Ok, lo voy a bajar, lo voy a bajar No, 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 es que ya no estoy en edad No, sí lo voy a bajar, lo voy a bajar Ok, vamos a ver Aquí está, crear perfil ¿Cómo se comparte? Bien, ayúdeme Listo, ahí está ya Ay, bueno, pues ahora a esperar los mensajes Ay, nadie me escribe Ah, lo tengo que compartir Ah, ok, oh Doh Ok, compartir enlace en Facebook Listo Ay, nadie me escribe Bueno, pues ahora a esperar los mensajes Ah, un mensaje Hola, eres buena onda Soy buena onda Ay, alguien me dijo que soy muy buena onda Soy lo máximo en la vida Qué bonito Me da risa tu risa Quisiera ser tu amiga Ay, soy lo máximo Soy la mejor persona del mundo Qué felicidad Ya no necesito al caballo A veces eres muy seria Es que a veces soy muy seria Sí, tienen razón Qué padre son honestos conmigo ¿Por qué nunca hablas con nadie a la hora de comer? Pues no sé Según yo sí hablo con todos Ahora resulta que piensan que no hablo con nadie ¿O será imaginaria la gente con la que hablo? No, no, deben de estar en error A lo mejor No le tomará importancia Ay, otro mensaje Estás gorda No mames Pero yo en las mañanas en el espejo me veo flaca Dios mío Tengo un problema de obesidad Google Buscar nutrióloga Otro mensaje Te me haces una persona bonita A la mierda la nutrióloga Seguramente todos piensan lo mismo Nunca te digo Pero siempre te aprieta la ropa ¿Por qué no me avisan que me veo gente? Pasa pack Dios mío Esto ya se está poniendo denso La gente no es tan civilizada como yo pensaba Te pones bien cachonda, perrita Me están empezando a faltar al respeto Quiero cerrarlo No, no, no Porque si lo cierro van a pensar que soy una persona no civilizada Una inmadura Y yo soy muy segura de mí misma No voy a dejar que esto me afecte Todos tus amigos pensamos que eres una zorra Hijos de su reputísima madre Pinches amigos de mierda Voy a compartir esto en Facebook Díganmelo en la cara, hijos de su puta madre Ay, me gustas mucho Ay, no, no, no Voy a borrar el otro Este sí lo voy a compartir Ay, al menos le gustó a alguien Jaja Atrévete y dímelo Jaja Compartir Ay, sí Que todos sepan que soy una persona guapa Siempre me has gustado desde el kinder Pero nunca me atreví a decírtelo Pinche falta de huevos, poco hombre Dímelo a la cara, hijo de tu puta madre Muy valiente para estarte metiendo los huevos Atrás de esta aplicación, pendejo Lo voy a compartir Pero no, no le puedo poner así Me voy a ver desesperada Jajaja Capaz que tú a mí también me gustas Jaja Mándame inbox Jajaja A la chingada Ojalá que me hable Pon en tu estado que estás feliz Y así voy a interpretar que quieres cogerme No le voy a poner eso ¿Qué tal si es una tía y quiere saber qué tan zorra soy? No, 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 se va a dar cuenta Y aparte tengo siete años Huele sojete Como a caballo ¿Cómo les digo que estoy enferma de las hormonas Así que mi humor es así? Lo voy a poner No Pero entonces nadie se va a querer juntar conmigo Yo te agarré el culo en el metro Ay La única experiencia satisfactoria que he tenido en mi vida Y no son capaces de decirme Voy a cerrar esta madre No No, mejor no Mejor voy a compartir que Todos los que están poniendo sus respuestas en Facebook Son nacos y no tienen vida Pendejos Estoy insatisfecho con mi vida y con todo Nunca te lo dije Pero me besé a tu novio en Yonkers Cuando te fuiste temprano de la fiesta de Sarconia Nunca debí haber bajado esta pinche mierda del infierno Le voy a hablar a esa puta Seguramente es la pinche No Capaz que es vato Porque este vato era medio puto también Ah Pinche aplicación Me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca Ah ¿Quién chingados me está mandando mensajes? ¿Quién? Díganmelo No lo soporto ¿Es cierto o no? Ah Pinche zaraja de mierda Ah Está prohibido hacerme bullying Ah Ah